Es el cruel relato de una sobreviviente, y así lo reflejan estos impactantes videos. Entregué el teléfono y ahí pude zafarme y salir corriendo del patio hacia el antejardín. Me agarré la reja y empecé a gritar con toda mi fuerza, que me liberaron porque me querían matar. Agotando sus últimas fuerzas, María Angélica logró escapar de quien creyó por años era el amor de su vida. Me dijo que no, que me iba a matar porque yo no iba a volver con él. Y yo en algún momento traté de calmarlo y decirle que sí, que sí, que iba a volver con él, y que me dejara de pegar y que conversáramos. Tenía miedo de que agarrara el cuchillo y me matara porque esa era su intención. Y es que el autor de esta brutal golpiza, captado por un grupo de jóvenes y que auxiliaron a esta mujer, fue con quien compartió más de dos décadas, su ex marido y padre de sus dos hijos. Que él tiene que hacerse cargo de lo que me hizo, él tiene que pagar por lo que hizo, no es menor. Yo pensé que lo conocía y realmente no es así. Pensé que no iba a tener esta reacción nunca jamás. A horas de lo ocurrido, el hombre de 50 años, identificado con las iniciales RIRF, luego de que el tribunal prohibiera revelar su identidad, enfrentó su control de detención, donde en total calma y sin mostrar arrepentimiento alguno, fue formalizado por amenazas y lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar. Se logró acreditar en este estado de proceso la existencia de los delitos, la participación del imputado, y de que efectivamente la víctima estaba en un serio riesgo, por lo cual se decretó la prisión preventiva, que fue la pretensión cautelar que solicitó el Ministerio Público. Estamos hablando de una pena de tres años y un día hasta cinco años de privación de libertad y de amenazas de 61 días hasta 540 días de privación de libertad. Pero esta no fue la única vez. Primero fueron agresiones verbales, luego se transformaron en golpes. Sin embargo, el temor a represalias la obligó a callar. Salió a pedir auxilio. Es tan importante que nuestra sociedad, pueda tomar cartas en estos asuntos también, porque si no hubieran existido ellos que estaban ahí para poder denunciar, la verdad es que hubiéramos tenido un femicidio consumado, de acuerdo a los dichos de ella, que en todo momento él estuvo agrediéndola y diciendo que la iba a matar. Por ello, hoy esta mujer valiente llama a otras a no guardar silencio. Que se atrevan a denunciar, pero desde el principio. No se confíen como yo me confié. Yo no quise cambiar chapa. Quise tener una buena comunicación con él. Quise darle la oportunidad. No devolver con él, sino tener una buena comunicación por mis hijos. Y ahí es donde yo cometí el error. Su expareja permanecerá privado de libertad durante los 50 días que dure la investigación, mientras María Angélica inicia un largo proceso de recuperación y solo espera que se haga justicia, sentar un precedente y que casos como este no se vuelvan a repetir.